¡Está muy fuerte, está muy fuerte! ¡Qué sorpresa tu cara! ¡Distraída y sin risas! ¡Qué sorpresa tus manos, aplaudiendo de prisa! ¡Descansa bien! ¡No tomen más! ¡Descansa bien! ¡Aguanta más! ¡Hace mucho frío! ¡Olivia es el río! ¡No, no, 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 no sé qué hacer! ¡Canto, canto y canto esta horrible canción! ¡No puedo parar de cantar esta horrible canción! ¡Descansa bien! ¡No tomen más! ¡Descansa bien! ¡Aguanta más! ¡Descansa bien! ¡Te vas a morir ahogado sin la pecera! ¡Remonta tu burbuca en la conterrera! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No puedo parar de cantar esta horrible canción! ¡Descansa bien! ¡No tomen más! ¡Descansa bien! ¡Aguanta más! ¡Descansa bien! ¡Descansa bien! ¡Descansa bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.